No te pierdas hoy, el próximo episodio de Tormenta de Pasiones. Ven aquí, tenemos que hablar. ¿De qué hablas? ¿Qué estás haciendo? Ahora dime, ¿dónde está Nihal? No lo sé. ¿Por qué escribió esa nota y se la dio a Ali en Bursa? ¡Nosotros nos amábamos! Un nuevo episodio de Tormenta de Pasiones. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!